Sí, Gusto. Patricio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, gracias por llamar. Bien, desde hace varios días veo, básicamente en Twitter, pero una suerte de admonición de China diciendo si Occidente ataca a Rusia, China va a respaldar a Rusia. ¿Es así eso? Bueno, sabemos, lo hemos charlado en alguna otra oportunidad, la alianza estratégica que tienen China y Rusia desde hace décadas y que en los últimos años se ha ido reforzando. Es una alianza más bien por necesidad, no tanto por convicción o por gusto, prima la desconfianza en muchos aspectos. Recordemos que ha habido conflictos fronterizos históricos, hay cosas que siguen ahí vigentes, pero el contexto global ha hecho que estos dos países se acerquen en los últimos años, por cuestiones de la cooperación en energía, la seguridad regional y la cuestión de Estados Unidos también. Así que el tema es qué pasa si esto es cálera. Yo tengo mis dudas si efectivamente China tomaría una postura tan activa como se está proclamando en esas declaraciones. Me parece que es más una cuestión de respaldo retórico y en la práctica veremos qué pasa, ¿no? Claro. Hace unos días publicaste en tu cuenta de Twitter un mapa, o lo reproduciste en realidad, es original de un caballero que se llama Jan Bremer, el tema del impacto del fentanilo, la creciente agresividad que tiene el consumo de fentanilo en Estados Unidos. cuando mirás el mapa 2013 con 2022 es absolutamente impactante y está considerado hoy la principal pandemia social de la Unión Americana. Ahí hay otro punto de fricción con China, a la cual el gobierno de Biden le viene pidiendo que actúe internamente para terminar con los fabricantes del fentanilo, ¿no? Claro, el tema es que es cierto esto que vos decís y en este, digamos, reinicio del diálogo bilateral en muchos aspectos, viste que hace dos años esto se congeló, bueno, ha habido reuniones de alto nivel entre China y Estados Unidos y una de ellas fue crear un grupo específico por esta cuestión de los precursores químicos y el fentanilo en particular. El fentanilo se usa para un montón de medicamentos, y China no es el único productor, es el mayor productor en este momento, pero la cuestión ahí es el consumo doméstico en los Estados Unidos para, digamos, de manera individual de las personas que se drogan con esto de manera creciente. China en eso no puede hacer nada. Lo que Estados Unidos está pidiendo, bueno, el control de las ventas, está bien, pero eso afecta un montón de industrias farmacéuticas, incluso norteamericanas. Entonces, es un tema súper, súper complicado, que por supuesto lo podés abordar desde ese punto de vista, el origen del precursor, pero más que nada lo que se necesita en Estados Unidos son políticas domésticas para contener las adicciones, que es una cosa impresionante. Si vos te fijás en ese mapa, en algunos estados, son indicadores que, no sé, una de cada mil personas ha tenido sobredosis de fentanilo, en Virginia Occidental, por ejemplo, una cosa impresionante. Así que es algo que, digamos, no es para exculpar a nadie, pero supera la cuestión del origen, que en este caso sería China, ¿no? Sí, a ver, es el mismo esquema con la cuestión de la cocaína, ¿no? Claro, claro. La cuestión es la misma. ¿Qué pasa, qué terrible lo que pasa en la sociedad estadounidense, en definitiva, que tiene esos niveles de adicción, ¿no? Que es, bueno, es una pandemia social. Últimamente, cualquiera que tenga la oportunidad de viajar, sobre todo en la costa oeste, en Los Ángeles, en San Francisco, la proliferación de auténticas villas miserias, ¿no? Que no tienen las características nuestras porque en general son casas rodantes o, sí, sí, más bien es eso, o carpas tipo iglú, a veces hasta en zonas céntricas, por ejemplo, de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Y todo tiene que ver con ese universo, gente completamente destruida. La verdad que es impresionante lo que está pasando. Sí, una gran desigualdad, porque uno puede decir, mirá, vos ves los números económicos de Estados Unidos en los últimos dos años y Biden, no sé si viste en el discurso de la Unión, este discurso anual que él da para presentar el estado del país. Bueno, obviamente, hay indicadores económicos positivos, pero la verdad que lo que es la cuestión de la desigualdad, la segregación social, todavía la cuestión del racismo que está muy presente en muchas comunidades, es, como decís, impresionante y es ahí donde justamente hay un caldo de cultivo para que esta epidemia prospere, ¿no? Sí, 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 realmente. ¿Cómo estás analizando y viendo la evolución del gobierno de Milley? Bueno, con, digamos, a tres meses de gobierno, yo creo que no hay nadie que pueda asegurar esto va a salir bien, ¿sí? Eso yo creo que es el primer dato. Sigue primando la incertidumbre, pero lo que yo destacaría como positivo es que siga habiendo un gran consenso de qué es el rumbo correcto, a grandes trazos, ¿no?, en líneas generales. Sí, sí. Después, la forma que él está adoptando para llegar a esto, yo diría que hasta ahora viene a los tumbos, ¿eh? Y con un estilo personal, ¿eh? Manejarse todo por Twitter de manera espontánea, deslegitimar incluso a gente que está negociando, ministros de él que están negociando, los deslegitima con declaraciones por Twitter. Bueno, eso no está funcionando, ¿no? En el Congreso, viste que la negociación ahora por la nueva ley OVNI está todo trabado, hay dudas de qué es lo que puede salir de ahí. Y él el otro día en la entrevista dijo algo para mí preocupante, y en la última entrevista que hizo con Majul, que fueron todas preguntas muy amistosas, como habrás visto, pero bueno, uno puede sacar algunas definiciones, dijo, ¿y usted podría gobernar sin ninguna ley aprobada? Sí, por supuesto, dijo. Entonces, eso, la verdad que sabemos que nuestro sistema institucional no está preparado para eso, ¿sí? Es una experiencia, un experimento en curso todavía. Así que, es lo que a uno le genera dudas de cómo puede continuar y la sustentabilidad política de semejante ajuste económico, ¿no? Eso es el otro tema, te diría. Sí, yo en eso lo que aprecio es que la gente está muy firme. Yo observo una comprensión de escenario que es sorprendente, como una evolución de la condición de ciudadano que es para mí lo que sostiene todo, junto con otro esquema, ¿no? Es decir, las dos veces que un gobierno fue obligado a partir antes de lo debido, que fue el de Alfonsín, y otro gobierno fue volteado, del otro lado, digamos, yo digo, del otro lado del río, había alguien que podía tirar de la cadena, decirle al ciudadano, bueno, yo te voy a rescatar, ¿viste? En este caso, la destrucción de las tribus peronistas es tan grande que no, por más que Fontevec haga esos torpes intentos golpistas, no tiene destino eso. Coincido con vos, la gran parte de la sociedad, yo digo, hay un 30%, que todavía obviamente, si Cristina se presenta hoy, la vuelve a votar, o más, o quien sea que le pongan, pero la gran parte de la sociedad es como vos decís, es esto o nada. Entonces, yo creo que en eso él todavía tiene un capital político que espero, que esperemos que no le dilapide, porque es algo que realmente sigue siendo una oportunidad histórica lo que él tiene frente a él. Fijate el tema de la calle, el tema de los piquetes, cómo quedaron totalmente descolocados, cómo les cuesta movilizar, y cómo la gente mayoritariamente apoya que se liberen las calles por el hartazgo que había con respecto a eso, me parece un ejemplo tremendo de esto que estás diciendo. Sí, 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 hay como una síntesis, yo creo también que hay un sector social que fue el que se compró la curva contra Macri, que hoy medio se autocastiga, dice, bueno, estamos pasando por esto porque hicimos lo otro, y bueno, después habrá que ver, creo que vamos a tener una lectura más clara alrededor del mes de junio, julio, pero bueno, están pasando cosas llamativas, es decir, esto de que el Banco Central haya vuelto a bajar la tasa de interés y el Banco Central siga comprando dólares, digamos, es todo muy nuevo, ¿no? Hasta hay cosas que son casi contrafácticas porque siempre nos dijeron que había que subir la tasa de interés para evitar que la gente se fuera al dólar. No, y el otro día el Senado rechaza el DNU, hubo unas horas ahí de esos horas, pero después los bonos empezaron a subir, todo en verde se puso rápidamente, porque el mercado mantiene una confianza y una expectativa enorme independientemente de lo que está pasando en el Congreso. Yo creo que eso, mi ley lo tiene que ver correctamente y no envalentonarse de más, sino, como te digo, aprovecharlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí me parece que las reuniones que hubo estos días, en particular, bueno, la de ayer con ese grupo variopinto que teóricamente lidera Pichetto, van dando señales, porque ellos también se dan cuenta, ¿no? de que, digamos, le pasa a todo ese sector, le pasa como le pasa a los piqueteros, se dan cuenta de lo que pasa con la gente. Es un sector que le hubiese gustado que gane masa, yo no tengo ninguna duda que esos 23, el 95% estaba esperando eso, pero bueno, me parece que también se están acomodando de manera pragmática y, como te digo, mi ley también puede sacar ventajas de eso en este momento. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Como siempre, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Igualmente, que sigas bien, un abrazo. Bueno, Patricio Giusto, analista, comenzamos con esto porque es parte de su expertise, pero bueno, convenía y es importante insistir en esto.